Los integrantes de BTS siempre han demostrado que apoyan a sus compañeros sin importar que hagan, tal es el caso de Jung, Skook, el cual nunca ha dudado en apoyar y revelar lo mucho que quiere a Jimin, es por eso que aquí traemos algunos de los momentos en los que el Golden Magna ha demostrado su amor por su Jung. Jung, Skook y Jimin son parte de la Magna E-Line de BTS, por lo que es normal que ambos se lleven increíble, que sean cómplices y que tengan una química distinta a la de los demás. JK ha reconocido en diversas ocasiones que su compañero es una persona muy importante para él y que ha aprendido mucho a su lado, Jung. Jung, Skook demuestra su amor por Jimin, mostrando en merchandising. BTS tuvo la tarea de diseñar su propia mercancía como parte de Artist Made Collection by Best, por lo que Jimin realizó una sudadera y unos aretes, los cuales fueron modelados por Jung, Skook. El menor de sus compañeros señaló que los diseños de Jimin eran lindos y que los aretes no pesaban nada. De igual manera, en un live, pero ahora con motivo del cumpleaños de Jimin, Jung, Skook se refiere a su Jung de una manera muy tierna, pues mientras estaban hablando con el Army, JK mencionó, Hoy es el cumpleaños de nuestro precioso pequeño Jimin, cosa que provocó que muchos murieran de amor, se sorprende con su performance. En la ceremonia de los MMA 2019 Jimin utilizó su talento en danza contemporánea durante el intro de su presentación de Dionysus, la cual sus compañeros estaban viendo. Jung, Skook señaló que lo estaba haciendo muy bien, posteriormente V le señaló que lo estaba haciendo en vivo, cosa que sorprendió al Golden Magna, pues pensó que había sido pregrabado. Sin duda alguna Jung, Skook siente un gran amor por su compañero, por lo que no duda ni un segundo cuando se trata de demostrar cuánto quiere y admira a Jimin, con el cual protagoniza uno de los ships más famosos que existen dentro de BTS. Nos encanta ver cómo se lleva, ¿y a ti? ¡Gracias por ver cómo se lleva, ¿y a ti?